Música Aquí me encuentro en mi cocina Y voy a estar preparando anticuchos Lo primero que tenemos que hacer al corazón de la vaca Es sacarle toda la grasita que podamos Aquí el corazón no lo venden entero, lo venden en planchitas Y los cortan como ellos quieren Por eso uno tiene que ver como cortarle los trozos de anticucho Vamos a hacer un corte así Y luego vamos a dar cortes sesgados Ya el grosor lo deciden ustedes Yo esta vez lo quiero hacer bien gorditos Y aquí vamos cortando los pedazos Del tamaño que ustedes desean Como les digo Yo lo voy a hacer bien grandecitos esta vez Voy a terminar todo el corazón que tengo aquí Para hacerle su aderezo Ya una vez que tenemos todo el corazón cortado así en trozos ¿Cuánto de corazón estoy utilizando? Hay aproximadamente 2 kilos con 37 gramos Para preparar el aderezo para los anticuchos Vamos a estar utilizando sal y pimienta A tu gusto Este comino El ají panca Ajos molidos Y vinagre Y también el orégano Yo voy a estar utilizando este orégano Que acabo de cortar unas hojitas de mi jardín Pero aquí Importan unos productos Que nos facilitan todo Se puede decir Que es Ya viene El aderezo listo Para preparar los anticuchos Lo mismo para hacer la pollada Hay también aderezo de Pollo a la brasa Pero en esta ocasión Vamos a seguir con lo tradicional Y vamos a hacer nuestro propio aderezo Más o menos Son como 2 kilos de corazón Los que yo voy a hacer Pero les voy a dar una medida Más o menos Cuanto se puede echar Para esa cantidad Primeramente voy a agregarle Una Dos Tres cucharadas de ajos Aquí le vamos a agregar Más o menos Es media taza de Ají panca O si desean Le echan más Pero más o menos Es media taza de ají panca Licuado Vamos a agregarle También La pimienta Una cucharadita La sal Es Una Y dos cucharaditas Le prueban Si le falta sal Le agregan más sal Vamos a agregarle Un poco de comino Es una cucharadita También Más o menos Ahí Y El Orégano Yo voy a utilizar Como les digo Este Fresco Si no tienen fresco Echenle orégano seco Más o menos Es como Dos cucharaditas De orégano Seco Se puede decir Que rico huele Esto Y aquí Le vamos a agregar Aquí hay Dos tercios De taza Ya una vez Que eso lo tienen Mezclado Ustedes Si desean Pueden agregar Más ají panca Más sal Y pimienta Pero para mí Ahí está Pero para mí Muchas personas Utilizan también En este aderezo El Ajinomoto Yo sé que Le echan Ajinomoto A esta Para aderezar Sus anticuchos Si usted Si usted está Acostumbrado A utilizar Ajinomoto Agreguele aquí Una cucharadita Vamos a mezclar Esto bien Todo también Las cantidades Dependen Que Las cantidades Dependen De cuánto corazón Ustedes van a hacer Si no van a hacer Tanto Este Ya saben Agregan la mitad De todos los ingredientes Que yo eché Es preferible Esto Dejarlo marinándose Puede ser De un día Para otro Unas cinco horas O cuatro horas De anticipación Poner ahí Para que coja Bastante sabor Nuestro anticucho Ya le provee El El punto A esto Y está Pero delicioso Y simplemente Se lo agregamos A la carne Lo cubrimos Bien Movemos Todo esto Para que Le llegue Siempre dándole Mientras Este Macerándose Ustedes también Pueden Este Irlo moviendo Para que Le penetre Muy bien El aderezo Y nos salgan Unos anticuchos Deliciosos Mezclamos Mezclamos bien Si quieren Con las manos Lo soban Para que Se penetre Bien todo Lo cubrimos Lo cubrimos Y lo llevamos A la refrigeradora A que se Masebe Aquí Aquí tengo Dos papitas Sancochadas Miren El tamaño De la papa Y aquí Estoy Sancochando Un par De chocros Cusqueños Bueno Ya que Han estado Macerándose El corazón Durante Buenas Horas Yo lo he Macerado Como unas Cinco Horas Vamos A empezar A armar Nuestros Palitos Los palitos De anticucho O para Hacer Los pinchos Tenemos que Remojarlos Así en agua Para que No se Quemen Tan rápido A la hora Que vamos A prepararlos Iba a comprar Los que son De fierro Pero aquí Son bien Caros Vamos a Coger Un trozo De Del corazón Y lo vamos A pasar Tratar De pasarlo Por el Medio O sea Mire Y lo vamos A ir Armando Vamos A poner Tres Cuatro Pedazos Los que Ustedes Quieran Tengan Cuidado Porque Uno Siempre Se Inca Cuando Hace Esto Ya armamos Uno Y voy A continuar Armando Más Ya una Vez Que hemos Armado Los palitos De anticucho Vamos A agregarle Un poquito De aceite Lo que Si No Tengo Es La Brochita Esa De Las Pancas Del choclo Que se Hace Porque Como Los choclos Que compre Son De Los Congelados No Traen Las Hojas Hay Un poquito De Aceite Y Ahora Vamos A hacer Lo Mismo Con Las Papas Vamos A agregarle Un Poquitín De Aceite Por Ahí Para Que No Se Lo Pegue En La Parrilla Y También Me Gusta Como Las Vamos A Ir Este Se Van A Dorando Mientras Se Van Haciendo Los Anticuchos Me Gusta Agregarle Un Poquito De Del Anderezo Este Hoy Me Esmeré En Sacarle El Brillo A Mi Parrilla Bueno Lo Primero Que Vamos A Hacer Es Ir Colocando Las Papas Ahí Para Que Se Vayan Dorando Mientras Esperamos Que La Parra Bueno Vamos A ver Si Ya La Barrilla Estas Lo Suficientemente Caliente Vamos A Utilizar Esta Escovilla Esta Brochita Escovilla Tonto Lo Escovilla La Que Al La Escovilla Abono Lo 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 Yo le tengo un miedo al fuego Pánico le tengo yo a esto Pánico le tengo yo a esto Gracias por ver el video. 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 Mira, ahora que los filmo sentada, se ven más claros, pero cuando estoy parada se ven bien oscuros, como si estuvieran quemados. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Yummy, yummy! ¡Y tú ni hablas! Estamos como 93 grados, así que apetece una cervecita. ¡Salud! ¡Salud, amor! No es por alabarme, pero estos anticuchos quedaron sublimes, como dice Sandra Previzani. ¡Deliciosos! Y este ajícito que preparé, está pero riquisísimo.